Bienvenidos a tu presentación Danilo bienvenidos al canal live en Facebook estamos aquí con Batista el matón el asesino silencioso que siempre termina las rondas con un clutch de Volkswagen del 96 ¿y cuál es el apodo tuyo? Danilo Castro que se ve tanta colonia que puede matar un animal doméstico a un solo suspiro señores, tiramos live y ya tenemos 3 views en menos de un minuto saludos para Jason Duran que está viendo el live wow bye Jason thank you thank you ya la tiramos ahora el otro según él está listo que la tiramos ya vamos parando a mentir al intro por lo menos porque como vamos a iniciar un live y tira el intro del clave eh batista no te mate el cheque porque te rías bien en serio no no llego no llego no llego ahí está el intro ah Paul ah pero que no tiene este cuadrado para que Danilo cuando 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 también el intro yo no voy a decir Danilo hazlo un culpado y luego vamos a tener que esperar en el cuarto media hora ¿cuál es el otro? che pelotudo montaje Danielito lo ve y ponen a a un par de gente de allá afuera que diablos están tirando están tirando están tirando están tirando tango postro tengo media hora cargando el fucking video el fucking video señores vamos a tirar allá que la gente quiere ver juegos ok ya yo te estaba esperando a ti estaba estaba publicándolo compartiéndolo en mi perfil vamos ahorita vamos a ver a dar balazos tomar nombres está publico o sea que todas las personas amigos tuyos lo vamos a poder ver también oh está bien oh bien 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 hoy vamos a ver el clan de goplay rainbow 6 vamos a tirar destruir kill take names and come back and do it again rinse and repeat and do it pero se tiene que decir sexy así candela como que te acabas de comer un pedazo de pate chocolate candela señores para el que no conoce este juego esto es un juego de estrategia en la cual nosotros tenemos que hacer son 4 para 4 nosotros tenemos que esta R no esta es la más segura zona nosotros tenemos que ubicarlo a ellos y meternos en la zona de ellos y capturala o si no mata todo el mundo dale plomo, dale plomo, dale plomo, dale plomo también del modo de poner de salma una bomba también del modo de rescatar a un rey y si no los puedes matar de frente tienes que redecorar el cuarto y tirarles por el piso, por la pared o por el techo localiza el encontrador de riesgo biológico y si no tiene use el cuarto pero necesitas más de 130 gigas para el primer descargue por eso Eugenio tiene 3 días descargando bien hecho, por teléfono de riesgo biológico localizado ya se les marrían los carritos no, todavía quedan uno, quedan dos arre yo quedé allí en el cuarto, corrigo un dos contenedor de riesgo biológico ah, no me dejaron tal ya no esta su posición siéntame yo mierda, cojo che, pero que boludo hasta el otro lado ¿verdad? si, si cuidamos la ventana, Danilo, de frente si y la cámara ya lo volaron no, esa de aquí no recargarlo de ya ¿está ahí uno ahí? va a ir ya podemos avanzar mierda arriba ay, me dio de arriba para allá ¿dónde arriba? está en piso en el otro apartamento era era caballera ahí viene el fogonato rueda la bola rueda la bola da da, pero no la maté en el otro apartamento shit no 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 que ¡Fuera de la zona de explosión! ¡Que no te mataron! ¡Que mataron a Jeffery! ¡Cuando te mataron a Jeffery, te muriste! ¿Entiendes? ¿Lo entendiste, Don Nilo? Sí, me mataron antes. ¡No, no te mataron! Ya te entendí. ¡Ok! ¡Ok! No entendí ni bien. ¡Es que yo estaba herido! Y cuando me mataron a Jeffery, pues me muero. Para la próxima nos vamos a meter allá. Porque si no, tenemos que estar dejando de ser mucha gente. Hasta el fondo con todo el retoño. Sí, sí. Un saludito señores, saludito. Para lo que están viendo en live, aquí tenemos... Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la zona. ¡Oh! ¡La jota! ¡La jubiota! ¡La jota! ¡El chaval! ¡La jota! ¡La jota! ¡La jota! ¡La jota! ¡La jota! ¡Ya! ¡La jota! ¡Sí! ¡El tron en el sistema! ¡Voy a cambiar el cargador! Ay, lo voy a amarillar a la gente. Protéjala contra el aviso biológico a toda costa. Recargo. Mierda, me dio del otro lado. arriba que están en el techo abajo 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 para que los más tengan todos juntos si, amontonense todos del otro lado, abajo abajo yo estaba tirando para abajo el diablo, mira como me dio el franco ahora está subiendo ya, el hombro tiene que estar chambeado si verdad, mira como él me espera míralo, mira mira, me abre la mira, mira no, no, no está rarísimo ese tipo es el que me mató a mí también yo tenía la habilidad la habilidad que no se escucha nada aquello que era una gente de los que se hizo ahí él lo despieron por estar brechando él tiene que esperar para que entre por la ventana para darle lo tuyo ventana, ventana, pasillo que galera, vienen todos, vienen todos oye, no me ha matado a uno el diablo misión fracasada aliado a uno por lo menos pero que habían dos, yo le había abraciado el cargador ahí que era como tanto segunda perdedura esta la ganó estaban tres ahí mira, donas todos cantela 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 ah, pero es que también el pin, papá mira, mira, el único que tiene el pin bueno ahí era y otro tigre, el capo recuerde que aquí pin alto es bueno estábamos allá ahora estuviéramos ganando estuviéramos ganando así nos hablamos de Yeahsus Como cuando yo le tiro al Sogis, me paro que yo 4 Ahora me gustan arriba Ya está arriba 3rd floor, other side 10 segundos para la inserción Inserción en 5 segundos Te voy a enseñar ahora como que somos esta gente ¿Están del otro lado? Tienen permiso para arreglar Vamos a salir, vamos a salir Conectaron la otra cámara que estaba allá Contenedor de riesgo biológico localizado No Yo lo maté Ah, están los dos ahí, rookie Rooks, dead, doctors El servidor Tira, 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 tira Tira Blackwell, tú tira Tengo que te quitar Mierda, me dejaron ciegos Mejor me tiro al suelo, dice Me dejaron ciegos, loco Yo no sé dónde yo estaba Ay, Dios Que se me vaya la mierda Que se me vaya la mierda ¿Y qué me mató? Me mató esta buena Con la pistola, ya salió para afuera Mira el olio Mira el olio Pero que aquí pasa Que aquí pasa Mira, mira, con la habilidad Con la habilidad Ay mi amor Que porro loco De comenzar el live Que vayas a la maracana Que una banda de huevones Que bien empezamos Era profesionales Yo doy Esto fue como que Por lo menos yo quedé en primer lugar Por lo menos yo quedé en primer lugar Que me la envié a uno Play ese team Play ese team Oye dale a jugar con otra gente Oye dale a jugar con otra gente Oye dale a jugar con otra gente Tú estás loco Y el de que quiere play Si se dispara El dijo que si Si Bueno Bueno Nosotros teníamos que ir a jugar una de terrorista Primero porque eso si fue Una payasada Matiza Ay Me dejaron ciego Deja metido del edificio Yo estaba caminando Y yo no veía nada Cuando veo Estoy allá abajo Tirando Antes de entreguer el live Ya que yo pensaba que yo estaba adentro Y seguía caminando No, no, pero no seguíte caminando Cuando yo veo Yo estoy allá abajo tirando el piso Y cuando tiraste la granada de humo Estaba uno enfrente A ti Empieza a tirar Falga el humo o no No, era que yo no lo estaba viendo Hacia adentro Si pero él tiene la habilidad El loco de abogar con la habilidad Pues es lo que digo O sea yo estaba tirando el humo Cuando estaba Cuando cambié la pistola Y él se hubiera movido Estaba tirando el humo Y yo era un poquito Para el NRD Que está viendo el live De Raymond Cis Hombre Es el NRD Que no se conocemos Si ese mismo NRD Y me de Oliver 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 no Oliver no Oliver Yo pensaba que Oliver Dije que estaba en Estados Unidos Y el NRD Que no Que batita Que no te conoce Apágale la playa Hombre que estás alto No, tú sabes de que Que coge un vuelo Para otro país Y por eso ya nos muerdas Lleva vida Refuerza en la sala Debemos proteger el contenedor De riesgo biológico Cámara 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 Los atacantes han localizado El contenedor De riesgo biológico Cámara Una para allá arriba El diablo Faltan Faltan 10 segundos La pared es segura ¿Dónde cayó la cámara? Faltan 5 segundos ¿Verdad Inhibidor? ¿Verdad? ¿Puedo cambiar esta pared? El drone atacante Ha localizado el mío contenedor ¡Verdad inhibidor! ¡Ventana protegida! ¡Puerta bloqueada! ¡Puerta bloqueada! ¡Puerta bloqueador! Esta puerta cierra por ahí por su voz Oye, que se ve de aquel lado ¡Tensador activado! Vale, ¿Esta? Ya es O esta ¡Poniendo barricada! Ya entraron en lobby Mátalo Yo tengo que cuidar aquí adentro Nomás estoy avisando Antes de matarlos Por si me matan ¿Sabes dónde? All things run upstairs Preparo agujas tóxicas Me mataron Todos los tiros que yo le di a ese güey Nos ha morido ¡Mira, mira, mira, mira! No, mami ¿Y ese tipo que le tiraron? ¡Suscríbete al tiro! A mí ni el arco ¡Recargo! ¿Tan abajo? ¿Tan abajo? Sí Sí Está difícil para ellos para entrar No te devuelvan, ¿no ves? ¡No te pongas ahí, coño! Pero es que es que son... ¡Oclinas preparadas! ¡Van allá afuera! ¡Hay dos ahí! ¡Tengan cuidado! ¡Estoy escaneando! ¡Estoy escaneando! ¡Estoy escaneando! ¡Estoy escaneando! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Un pleno cargador! Entró un, entró un Entraron todos Entraron todos Entraron los terrestres Están adentro Ahí adentro, ya estoy Por ahí El enemigo está trazando el contenedor Intervengan de inmediato Agente aliado de pie Metió el azul El... El... Máquina de soda Hicieron... Hicieron hoyo ¡Otra vez! ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Por qué es que ustedes adentro Se deja matar? Yo maté al mío ¿Y intentes darle la vuelta por tu auto cerrado? ¡Sí! Y si me quedaba de frente Me jodía porque eran cuatro o tres Sabía que me iba a salir un pack por la espalda. Localicen el contenedor de riesgo biológico. Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. ¿Hm? ¡Hoy bien! ¿Estás arriba, Jeffrey? ¡Hoy bien! Inserción en 10 segundos. ¡Hoy bien! Yo no tengo que estar abajo en mi lado. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. ¡Ven! 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 ¡Recargo! ¡Cubrísme! ¡DRD! ¡Modos! ¡Canao! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Tada, tada! ¡Oye, pero el montas, mira, el montas devolviendo, en vez de venir! ¡Aquí está arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Está Pulse arriba! ¿Quién va por las escaleras ahorita? ¡Yo! ¿Dónde? ¿Dónde? Bajando a las escaleras, en el cuarto de conferencia. ¡Y es Pulse! ¡Cuidado, eh! ¡Te va a estar viendo! ¡Mejor bájate, porque si te mira por la pared, él te va a dar en que lo mire! ¡Dime, Batita! ¡Toy yo aquí, por si acaso! ¡No, no! ¡No está ahí, Batita! ¡No le haga caso! ¡Je, je, je, je! Siempre te dice eso, que tú te buscas, va, bye! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡Que hoy ahí arriba! ¡Lo vas a tener a la derecha! ¡Recargando! ¡Mate, dos! ¡Mate, dos! ¡Estaban en línea! ¡Recargando! ¡Lanzando pegadoras! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está, ahí va, ahí va! ¡Ahí está, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso, que tú le estás haciendo de arriba! ¡Eso, imponeme la querida, Toro! ¡Apulco! ¡Arregado! ¿O tienes uno para arriba? ¡Sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido la enfermedad! ¡Ay, hirra! ¡No lo vi! ¡Apulco! 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 ¡No, no ganamos! ¡No, no ganamos! Le decía, gracias, uno de mis compañeros está ciego. ¡Jejeje! Es que no se me ha pasado más de cuatro horas. Yo no lo vi al ti, por... ¡Ay, Dios! Levantaste la mira, dije, ¡Ay, ya lo va a matar! Yo digo, ¿Qué? Yo, o sea, yo vi uno en el piso muy alto y yo dije, ¡Ah, no, no hay nadie! Sí, cuando... Sí, pero se vio el contraste negro del tenis que sacó ahí en la nalga del otro. ¡Ah, pero tú tienes una visión, eh! ¡Claro! Porque yo... Periférica. Es que... Tienes que... A los culitos. ¡Ah, pero mira! Me deja jugar. Y de paso a los colos. ¡Tengo ojo de ginecólogo! El contenedor de riesgo biológico. Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta. Ya, ya... Faltan... Partida guardada local o partida guardada en las nubes. Está... La que está en las nubes. Lo que se sincronice siempre. No, pero no... Me dicen... No se ha conseguido... ¡Ey! Esta parte... Mira... Se robó este... No se puso. Faltan diez segundos. ¡Qué mierda! Segundos para la inserción. ¡Qué hack! Vamos a... Protégan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Dos colinas en su posición. ¡Kakotama! Vale. Yo sé que va a encontrar la pista. Verán que pincha lo lleva. ¡A una granada! Los atacantes están asegurando el lío. ¿Me mató? ¿Neira? Solo queda un agente de los defensores. ¿Sí? ¡Diablo! Se volteó de látigo. ¡Coño, corre! ¡Diablo! ¡No! Los defensores han fracasado en su visita. ¡Era ahí, bro! A todos, nos mató. Mira, a ti. Y luego a mí. ¡Ahí! Trae la manejo con todo. ¡No lo hago fuerte! ¡No nos va a venir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por eso es Daniel! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Localiza en el contredor de riesgo biológico. ¿Dónde mismo? Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Oh, ese pic desgraciado. Llegué las balas. Inserción en 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico lo que dice dónde va. Llegué hasta su posición. Llegué hasta arriba. Llegué hasta arriba. Llegué hasta arriba. Aplomean a Danilo. Con Danilo. ¡Recárgarlo! Ven, cuídalo aquí, ven, cuídalo aquí. Te la mataste, ¿sí? Mira, me guardando que Batista está atrás de mí. Yo voy atrás de ti. Yo oigo a Danilo que necesita ayuda. Ven a buscarlo. Están los pila de tiro. ¿Voy para ti? Sí, ven. Es para marcar el pulso ese. Sí, ven. Ya me voy viendo. Fuerte ya. El estudio de la cadera, marcalo. ¿Vas a hacer? Marcalo, coño. ¿Estás seguro? Sí. ¿Que notan los pies aquí del... Ah, mira el... ¡Qué mierda! Ya lo maté. Pero no tenía los pies, no estaba marcado. Ya. A ver nada. El profesor es eliminado. ¿Eso es todo mejor? Para los atacantes. La Greta. Le abrí en la cara a él. Señores, un saludo para un sobreviviente. Ferran estopor molino. ¿Estás vivo todavía? No. ¿Estás vivo todavía? No. 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 Yo pensaba que Ferran le hubiera dado un ataque al corazón y había muerto. Taquicardio. Yo lo que sé que barran dejó una línea amarilla desde el piso donde él vive allá abajo. No. Eso se movió así en México. Eso fue en piedra y a chorro por abajo. No. 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 Ay, hombre Ay, hombre Ferran, cómprate tu tarjetica, sigue ahorrando ¿Quién está? Y todavía está bacana En la puerta Ferran, yo creo que ya está con la integrada Inserción en 10 segundos ¿Tú crees? Inserción en 5 segundos Yo jugué para el primer cuadro con integrada Está en el cuarto Echó en el cuarto Echó en el cuarto Echó en el cuarto De coto Yo jugué la Con el con TPA yo jugué con la integrada la primera vez que yo jugué Barrio con una lag con una integrada de 124 y yo y yo dije que pensaba que eso era la leche que fue eso B-O-S y yo dije que eso era la granada y yo lo juro yo le dije yo le dije y yo le dije yo le dije ¡Suscríbete! 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 ah pero que salió esta típica donde donde? abajo de mi? arriba bueno si tu esta abajo de tu lanzo hola hola brd modo escaneo yo corriendo jeffrey eh vaina eh monta tiene a full ah a full la frente a él wow estoy en el tiro de facebook alo va a ponerle a ti jeffrey full le tiré pero no le di recargando aseguren la sala y protejan el biocontenedor mira yo que aparato disparado defensores eliminados victoria para los atacantes mira como lo mato cuantos tiros tiro chequate chequate a mi me tenia a mi me tienen que dar puntos de electro por estrategia a mi me gusta venir por atras jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Claro, tu es un gran titanme. Saludos para Vistico Acevedo que está viendo en live. Y Vistico está vivo. No, 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 no. Ese tigre sí tiene mucho que yo no sé nada de él. Y eso, Colmar tiene un wasai, yo le tiro y me dejan azul. ¿Quién? Otro saludo para Austers. En el lupacuch. Austers. Austers. ¿Quién es Vistico? Vistico, mi loco, Vistico. Para esperar hay que tener el micrófono. En el baño. Manda Eugenio, Austers. Un saludito para el señor Pinebull, Alan Gabriel Polanco. Alan Bull. Esto va para alargar, se me hace que voy a hacer un cafecito. Un buen privado, manda el número de la prima. Un cafecito cubano para poder ver el... El número de... 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 Ay, ay, ay. El papita que todo el mundo quería vivir. Asegurar la zona, papá. En el avión. Uno de los... Mapas más difíciles. Señores, denle su live. Denle su carrosuncito al live. Ya saben que se está viendo. No. Yo como que he descargado muchos gigas ya de un player. No, 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 déjalo ahí. Váyase tranquilo. Más tú lo hace para allá. Usted va en... Hace. Y... Y cómo... Cómo va el polno 4K? Descargando... Y los... Los 40 gigas que tú tienes por ahí de esos guardados. ¿Dónde están? Feliz a uno de esos, Milano. ¿Cómo hace? Ayer, ¿cómo fue que tú dividiste tu dico duro? ¿Cómo fue? No, espérate. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. El día que él tenía... Dividido uno por tiempo y otro por baño. Ay, ¿cómo me puede masturbar sin internet? ¿Qué hacemos nosotros hace así? ¡Qué rara! Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. ¡Qué pena! Pared asegurada. Pared asegurada. Poniendo alambre de espina. ¡Fuerza asegurada! No, 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 no. Vamos a ver. Faltan 10 segundos. Digo positivo puesto. Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Ilá, sebagai medicinos el contacto más luminoso por su p cadeira. ¡Suaünüz! Ñ... Comerano barricada. oveeortal. ¿Qué lugar fue yo, ¿porевой engine, por lo que ahora me ven a mí de otro lado? ¡Cámara activada! Cargo Aeroplane We got a glass outside too Right underneath you Bandit, right underneath you Two, two of them They're running east They're running around One more bandit underneath here I lost them Oh, here Look, look up there I'm not sure, Ash, look up there Go, 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 go I'm going to kill them Good, good Suban para arriba de nuevo, hagan lo mismo Para atraparlos Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you The marks are underneath me To you If I shoot right below, the marks are underneath me Here Up Up Oh no, here is behind you I'm going to tell you under you Up Up Recargando Ahí está, abajo All three of them, under that mark Ok, I'm gonna shoot the hatch and then you go down and throw nitro Alright, go Ready? Yeah, glass, glass is dead He's gonna come down and kill another plane The time ends in ten seconds Five seconds Back in the back Two percent Two percent The attackers have not secured the container at the time The defenders have completed their mission It's difficult to see The most beautiful glass 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 And that's what we'll see We'll see you next time Mm-hmm Candela 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 Abr inductor Treductor Siguilas Los saluditos señores Josué Rodríguez Josué Un saludito para ti Jeis filmduran Deben locali ecares el contenedor de riesgo biologico Comparte tu computadora Ahora, una vez, álmala, un Grey y un cliente Jajajaja Ahora, un Black Friday Márvara Poniendo el inhibidor de Bluetooth Ahorra, ahorra ¿Quién está? Ahorra tu pesada, como que nada Jejejejeje Mi prima Ruby Dime que entreguese a alguna computadora gamer para que venga a jugar con sus amigos Aquí, encima de la cerveza Vente a hua Qué cosa Cualquier muchísima Ay, qué buen día Es que cambiaron el brinco, yo no lo entiendo Ahora si mueves para arriba, mira, no se mueve A través, brinca Vendigo ya lo sabe, vende la bomba que esta por pieza Están en cargo, abajo Pero venga capro, yo quiero ver un video en Youtube Tiene que alfabundo esa mierda, y los alfablos están en cuatro caras Stairs lo mató no joues sin asustador de mi mal Oh Dios mío. Mira, mira, me ha cajado la luz. ¿Quién me mató? Upstairs. Hay una tirada, Nilo. Ya me mataron. ¿Quién es? Arriba, son, recluta. Atrás de ti, Jeffrey. Atrás de mí, ¿no puede ser? Sí, se subió por ahí. Me mató. Yo iba a bajar. ¿Y le ha estado diciendo? Ahí viene, ahí viene. Por arriba. Ahí está, a la izquierda. ¿No lo viste? Ahí, ahí. Ahí está, a la izquierda, a la izquierda. Ella no va a blindar. Iluminemos esto. Se acercó, se acercó, se acercó. ¿Estás bajo el navegador? ¿Estás bajo el navegador? ¿O lo viste? ¿Estás bajo el navegador? Pulse may be above and behind Ok, you move forward He has 4% Yo, watch your back You was back left Yep, still there Let me through the walls Left That was the same one who killed me That was the one who killed me Bárbaro I thought that the one who was in front Yes, but they were very precise They were like if they had an eye I know And I didn't get too far I didn't get too far I was waiting for the guy from the other side Look Look, it's one-one It's intriguing It looks like the same Jajaja Refuercen las alas de vez en el contenedor de viejo biológico Yo le quería jugar a por eso De aquel lado Pared reforzada El dron enemigo ha encontrado el biocontenador Dispositivo puerto Puesto el juguete Puerta reforzada Dispositivo colocado Un buen vistazo 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado el contenedor biológico Esto va a regresar Hola, Oltencia Oltencia estaba Barricada puesta Cargo Nadie viene Nadie tiene para hacer ramas Rear Un placer 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 Tell him that Twitch is coming down the hallway Stop Bandit, stop Twitch is around you We look How many drones have these tigres? I don't know, I don't know They're both in the hallway mirror The two are on the patio Oh, real The enemy is making sure the container is safe The enemy is making sure the container is in the immediate The last agent to the left The mission is failed I'm going to kill her I'll kill her I'll kill her Oye, pero a él le dieron pila de tiro, ¿tuviste? No, puede que el tiro con la Chobu Y esa Chobu es lenta Tiene que ser con pistola de mano Vamos, vamos, hay que ganar esta vaina Que nos pongan arriba Están poniendo tan difícil Ocho rondas de estas, siete de estas Siete de estas Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Presidencial Simus last round El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Pulse Pulse Ni pulse, ni glass Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición Verdad las misiones, yo ni sé cómo van esas misiones Yo voy para atrás Yo voy para atrás Yo voy a traer a la cabillera Tron activado Tron activado Tiene miedo, sube No tiene ninguna habilidad, yo sé Yo sé el que rompe la puerta Buscando aparatos electrónicos Y si te voy a Recuerda que ahora me irá tan al tercer piso Pero pa' que te devuelve Ahí está No nada, no porque Ten cuidado, que están por ahí La desplazó te va a ir a la cabina La propagación está llegando esta cosa, right around that corner buck despejando el camino y ya dos arriba, el doctor esta arriba también cuidado que la espera suba uno para arriba 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 arriba, hay un pano otro arriba suba uno para arriba ok no hay forma de subir por aquí está el rock arriba y la caballera arriba espérate, espérate, espérate ahí voy ah pero hay uno arriba, uno de los dos si que que le doy la cara a lo que no lo mato no 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 oh mmm mire le doy paro primero mmm con equipitos como esos la estrategia quise uno he 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 me sort deje solo yo eso ya de primera Muevelo yo, por favor Gracias por 89 puntos Bueno Ok, vamos Así dice, batiza Hasta el fondo con todo el retoño, vamos Igualada de una vez Nos vamos a ir cagados Nos vamos a tener que cambiar el calzón ¿Cómo dicen ustedes? ¿Calzón o calzoncillo? Para el hombre Pantaloncillo Pantaloncillo Calzón sobre las mujeres No, aquí le llamo Pante Pante Okulale, o propela Hehehehe Olale Bueno, na te puedo como la verdad Personalizado Saludos a todos Queremos ver en el live un amigo de Batista Conmigo Batista, tu tienes amigos Ah, si En cuanto Así Los cabalistas, todos fuera ¡Estoy seco! No, 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 no puedo tirar con este Hola Una trampita aquí La estoy preparando Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico En 10 segundos Dispositivo puesto Falta 5 segundos ¿En ti? ¡Poniendo barricada! El tron atacante ha localizado el vio contenedor Vigilando al enemigo Con a todo enemigo ¡Pared segura! ¡Los de la tierra armados! ¡Paredes! ¡Saltate! ¡Paredes! 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 ¿Se tiró al piso? ¡Parú, por ejemplo! Te ganó su kill, te ganó su kill ¿Cuándo vas? Están arriba, tío ¡En plan de asesor! Yo le maté los dos que se tiraron ahí ¿Arriba en mí? Sí En el pasillo tiene uno ¡No! ¿En este o en este? Ahí, ahí, ahí Ahí mataron el pasillo, huye A ver tu cama ¡Ahí no! ¡Y el de acá a cerrar! ¡Dios mío! ¡Pasillo! Los pasillos están adentro, no afuera ¿Cómo tú viste un pasillo afuera? ¡No! 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 ¿Ese fue que me mató a mí? ¡No! 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 Se subió por allá arriba Sí, loco. Primero cuando me mató a mí, que se tiró al piso de que me vio, después, ahora va a estar el tipo por arriba, nada, está pasado. ¿Y quién es ese tigre? ¿Estás fantástico, poca? No, no, Danilo, está legal, está legal. ¿Ah? Está legal. No, Head Badness. Sí, Head Badness, a los pros que juegan aquí en Casual, le dicen dudadores. ¿Dudadores? ¿Qué? Sí, de que dudan para matar a los pequeños, que nos usan de ejercicio nomás. Le digo que le manden su bandana para que le absorba todo el sudor. Realiza el encontrador, se pasó. Se pasó de banano. Parece un aplicable, mira a ver. Están aquí en el cuarto computador. Un aplicable, se pasó de banano. Un aplicable, se pasó de banano. Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Falta uno, hombre. Tiene que ser caballera. Esta está por ahí arriba. ¿Dónde es la... 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 Pulse? Hay rápido. Inserción en 10 segundos. Hay que entrarle por el bañito. Cinco segundos para la inserción. ¿Ayuda? He pedido, pero no me deja. Tiene riesgo biológico localizado. Ah, está su posible aquí. ¡Gracias! nada no qué suerte tengo yo ahora en el baño a donde ibas entrando al baño a la derecha me he 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 mira has a hole from server room to the restroom no 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 Se da cuenta Y abrió una puerta Arriba los vamos a guardar Los alíos eliminados Puro novato que no ha tocado Mira desde arriba No, 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 no. A ver si aprende. Señor, Padre nuestro que está en Battlefield, por favor, manda a tu pro para nuestro equipo. Dios solo juega a Battlefield. No, 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 no. Ay, no, no. Eso no se puede porque... Tienes que cuidar la espalda del chiquito. Oye, tú le dejas dos vivos y pierden. Tú matando tres. Como ahorita entré yo a poner la puerta esa y no sé quién me entró por atrás y empieza a tirar y explota la pared. y no me alcancé a escapar pero lo mataron ahí pero la mira me sorprendió bien feo es así me sorprendió feo y entre el baño derechito a poner la carga y ella hizo hoy o el lado no hay tiempo que perder cómo se ve el enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico intentará localizarlo durante el asalto el tigre se subió ahí no y es que estos también están jugando muy pronto no entran juntos senten repartidos no entran a la derecha ash construction stairs ash construction stairs with montaing mira un tiro nada más el logo tan raro tu tigre yo estoy salto el pin ya, mira Mati esta conduciendo no, mate a uno, como lo tenemos matado sigue disparando queda el ultimo atacante viene aquí también, está aquí adelante solo queda un agente de los defensores Ash está ahí, Ash está ahí también mira, 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 con la venta en vez de estar en la pluma voy a ir en la grasa, puedes ver tus pies en la grasa, puedes ver tus pies ahí vas a ir los pies yo lo escucho de la izquierda la izquierda, todavía está en la izquierda que levanten la mira, Dily arriba, arriba en la izquierda en la izquierda diablo, cayó en la trampa anda día misión fracasada como quiera, cayó en la trampa como quiera mira, mira yendo entonces ay, ay, ay Dios mío y como te digo, hermano Matita mató tres el otro mató uno y el nada más tenía que matado a uno solo y no pudo daddylo deja meter al otras perspectivas jajaja está bien ahí yo veo un petallo No salen aquí más pronto No, tú la ves ahora ganar Mañana se trabaja mi loc, tú sabes Pero gana uno antes de ir, espérate Porque con ese pin de Danilo es imposible Oye, de que Bandic, digo, como que llame Bleach Con un tiro me mató Bleach al pecho Y tú sigues diciendo Bleach Bleach es para lavar la ropa El que te dispara es el que le pudo No sé, H, Z Blitz Blitz, blitz, upstairs, blitz Blitz, upstairs No es upstairs, no, es upstairs Mejor di Bleach Mejor di Bleach Blitz Bueno, bueno, dile con ese, blitz Blitz Ah, ah Blitz Suena más dominicano Si No, es que no le hiciste así como decirle un genio Como Ricardo Montalwan All stairs All stairs Blitz Blitz ¿Y eso es rápido? De a ver con el coacua Quedan 10 segundos Siento por aquí, me está marcando No está Más de 10 segundos Vuelto el juguete Protejan el contenedor de riesgo biológico A toda costa Yo creo que me perdí aquí abajo ¿Dónde está la pared? Abre la chica Que lo escuché del norte Norte, ay, ese lado equivocado ¿Dónde te lo puso arriba? Aquí, donde yo estoy, por el baño Ok, no me dijiste nada Yo te iba a dar Ay, Dios mío Tiene candela Espera, es el partido hasta el fondo Ya lo maté Ahí otro de otro lado Lo herí, lo herí, lo herí Pero está ahí en el piso, ok Sí, y está Puck ahí también Doctinas, dice Se mató para el otro lado Buena ¿Quién? Me mató El coche Pero, ¿quién? El del ojo El que me... Que me lo pase Están los dos ahí, está Ah, bueno Hay dos más, hay dos más Yagel Pierdo Hay dos más, sí Está Yagel y está Ash Ya Son dos, oíste Danilo Sí Ahora dije que no la maté Usa el pulsa antes de salir mejor Sí, pero te pueden venir por atrás también, ¿no? Por ahí hay una puerta para ti Digo también Sí, me importa Bajo ¿Quién me está dando? Estuviendo ya, Ben Queda el último acusio aliado en pie Es que no llega lejos Sí, yo sé Pero es que no conozco el arco No sé ni de dónde voy a salir al tren Oye, el plomero, el ojo de la derecha Ahora, ahora, vaya a ver Entra Tienen dos El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Misión fracasada No tocaron de nuevo No tocaron de nuevo Con todo el tiempo del mundo para matarlo Juan, ya hubiera tirado la computadora por la pared Sí, eso es verdad Lo que van a ir a la derecha Llega a la derecha Y él igualito, mirando pa' la pared No lo dijiste, os tares Vejen la escalera Empezamos bien Maté uno y tumbé al otro Y uno lo alcanzas a matar Y te haría tercero Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Oh, subió No conocer el mapa todavía No, está bien, se puede atinar por ahí Vamos a ver Ya me hicieron spot ¡Venga! ¡Venga! ¡Flash fuera! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga! ¡Abrir la venta! ¡La puerta! ¡Está ahí! ¡Muy alto! 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 Como las odio ¡Como las odio! ¡Mate al doctor! Solo queda un aliado Qué bien ¿Me ha quedado o no hace buen? No me aparató Tú eres el uno Él El de las agujas está dentro del objetivo Otra ¿Quién sabe? Si entres por donde entré yo Quizás sería mejor Y si oigo arriba Ahí está Y cuidado que es el de las agujas Así que tira al marco de la puerta Y a ver si está una aguja ahí Salió Salió No, no es ilegal No dejes que es continuar De aquí 5 Ah, ahí te گo Ufa, usted fueinformado Esa mendiga se la paso todo el juego ahí, sentada en una maceta. ¿Qué es lo que estaba diciendo el tío? ¿Ah? ¿Qué es lo que estaba diciendo el tío? Yo pensé que tú eres americano. Ella está aquí ilegalmente, mátala en vez de deportarla. Dice, oh, te deportó a ti. Porque como es brasileña. ¿De México? Aseguren la sala, debemos proteger el continuo. ¿Y por qué aquí abajo? ¿Aquí? Los atacantes han utilizado el contenedor de riesgo biológico. Voy a cambiar el cargador. ¿De veras? ¿Cómo me cae mal? Pinches robotitos que no se los va a pegar. Mira. Quedan 10 segundos. La verga. De 5 segundos y con tanto. Estonando. Protégan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. La puerta. La puerta. De un camión muy... ¡Fuera! ¡No! ¡Asegurando puerta! Mira, 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 ay li**o, voy a llenar Loco, di que me tiro con el cuchillo y demás Me dio tiempo a tirar el secuario No sé, no quedó bien la combinación ahora, chévere Sí, pero me di la cabeza Volker, abajo Sí, yo me fui para el sur ¡Prepára la aguja de tóxica! Mira, ay dios mío Siempre jodas arriba, vate, Daniel Nunca le jodas abajo Nunca le jodas abajo, Daniel ¡Pum! Ahí está el novato de nuevo, yo espero que lo maten Te dejé matar Por atrás, le va a llegar Uno está corriendo detrás de ti, arriba ¿Tú lo escuchaste? Yo lo escuchaste Sí Se va a salir por la espalda No hay una trampa, matalo Antes que se la quité, buscálo, más rápido No hay otra No hay otra Qué bien Ahí, coño Ahí ¿Tú no viste? ¿Tú no viste? En la puerta ¡Claro! Ahí está la puerta El acceso al contenedor de riesgo biológico Vamos a jugar por El de atrás One behind you La protección del contenedor ¡Papáame! ¡Ay qué malo! ¡Ay qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No se puede poner el niño, mejor jugamos solos Batita tomo 2? Si, Batita del 2000 El que? Paraíto En cuanto, cuantos estaban pidiendo? Ay dios Tengo una semana que no pierdo tanto Pero hoy están todos los novatos, todos los novatos nos tocaron a nosotros Ay dios mio Esta de venta el juego Parece que esta de oferta que esta Esta de oferta, esta 10 dólares o algo porque hay cabrón Hacemos una oferta a todo aquel jugador que demuestre que tiene un KDR de 0.1 Si Señora muchas gracias por visitarnos Si Por la porno Se portan bien Se la lavan Saludito para Y acuérdense A stairs behind the escalera Buen A ver Este es el que yo conozco Chaito pues señores Muchas gracias por visitarnos Después de otro live de nosotros Te hay Atento Ahí Atento De que usted vea que Jeffrey esta online Y una vez entre Eugenio me saludas a Ferran ahora en la noche Chaito pues Chaito pues No Gracias.